Buenas tardes a todos los amigos que se conectan aquí a través del Facebook. En esta ocasión, como todos los jueves, tenemos una actividad. Y bueno, para este día tenemos aquí la presentación de uno de los últimos esfuerzos de establecer una publicación que se dedica al arte. Y bueno, es una publicación más independiente que ya tiene una cierta consecuencia. Ya lleva cinco números y para eso hemos invitado tanto a quienes han estado organizando como a los invitados en este fascículo. Y les doy muchas gracias a todos por haber aceptado. Nuevamente, en nombre de Casa Principal, Instituto Baraquecónico de la Cultura, les damos la bienvenida y en este momento le voy a ceder la palabra a Omar para empezar con toda esta presentación. Gracias. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por seguir esta transmisión. Estamos aquí para presentar el número cinco de la Narcomat. Muchas gracias al Instituto Baraquecónico de la Cultura. Muchas gracias a Casa Principal por las facilidades de la plataforma y obviamente de la presentación. Muchísimas gracias a Osiris, que es la encargada de hacer que todo esto sea una realidad. Afortunadamente todavía contamos con personas como ella para aventarse a este tipo de publicaciones, dado que hoy en día la mayoría de las publicaciones son de forma digital. Y ya es como un poco, digamos, más complicado aventarse sobre todo ese paquete y la impresión. Y es por ello que estamos presentando ese número cinco de la Narcomat, en la cual hay dos artistas invitados, que ahorita en un momento van a conocer sus trabajos. La verdad es que es un trabajo bastante agradable, ¿no? Sí, sí, sí es bueno. Y bueno, también que nos platique un poco Osiris, cómo ha venido desarrollando, cómo ha sido todo este proceso de la elaboración, del diseño y cómo selecciona los artistas, cómo se seleccionan los temas y demás detalles, ¿no? Que ya ella les va a empezar a comentar. Bueno, pues continuamos con Osiris. Pues gracias también a César por invitarnos a Casa Principal y a Libet por la invitación, por permitirnos a este espacio, aunque sea virtual, para presentar este número, ¿no? Y, bueno, nada más quería mencionar que hace casi un año presentamos el número uno, de manera, esa vez de manera presidencial, en Casa Principal, justamente, el 5 de diciembre, que fue la, que salió la primera publicación. Y, bueno, ahora, casi un año después, estamos aquí otra vez para presentar el número cinco, que es como la edición número cinco impresa, pero en realidad tenemos, han salido en tres ocasiones, dos versiones del mismo número, entonces, en total son ocho ediciones impresas. Aquí las tengo todas. Bueno, me falta una nada más. Entonces, esta fue la primera, la que presentamos hace un año en Casa Principal con Cogutemo Welsker. Y, pues, nada, es muy satisfactorio estar de nuevo aquí y contarles un poco de qué ha pasado todo ese año, ¿no? Entonces, bueno, les voy a compartir ahora sí las imágenes. En cuestiones técnicas, mantenemos el mismo tamaño de todas las otras versiones, con excepción de la primera. Y, este, bueno, en esta ocasión, como les mencionaba, hay dos ediciones diferentes. La primera es de María, que es un artista de Veracruz, del puerto, y la segunda es de Francisco, Francisco Gómez, que es de la ciudad de Jalapa. Y, bueno, este, el trabajo de ambos es muy bueno. Es, me decía Francisco incluso que lo vio cuando revisó el de María, por ahí en su perfil, se dio cuenta de que había como algunas similitudes, ¿no? Sobre todo en las paletas de color. Y, pues, bueno, este, creo que a mí me encantan, me gustan bastante el trabajo de los dos y me gusta mucho cómo combina con todo el proyecto, ¿no? Como que siento que nunca ha sido la intención buscar cosas que se parezcan a como a la imagen o a la estética de la revista, pero, eh, de alguna forma funcionan muy bien. Entonces, eso me da bastante gusto. Entonces, bueno, eh, bueno, está primero esta. Esta es la versión de Francisco. Eh, tenemos aquí en la imagen la portada, que es la del lado derecho, y la contraportada, que es la del lado izquierdo. Eh, las dos obras son de él. En el interior también hay otras más obras, eh, que pertenecen a Francisco y que ahorita no sé qué nos contar un poco, eh, por qué las eligió, eh, no sé qué, qué, de qué periodo de su trabajo pertenecen, ¿no? Si son obras recientes, o son obras que ya había trabajado desde hace más meses o años. Y, este, y la siguiente es la versión de María, igual con la versión de, bueno, con la imagen de portada y la contraportada. Ambas traen un póster al reverso, como en todas las otras ediciones, eh, que ahorita les quiero mostrar también, porque la verdad el trabajo es muy bueno, y, y en la versión así que, es bastante grande el póster, pues se ven bastante bien. Entonces, bueno, me gustaría que también los pudieran ver. Eh, este es el primero, es el póster de María. También me encantaría saber por qué, eh, eligieron ellos estas imágenes. Yo siempre, eh, cuando les pido las cosas para hacer las ediciones, bueno, ahora que lo hemos hecho como un poco a distancia, y no hemos tenido como el acercamiento que tuvimos en el primero y el segundo número, que sí pudimos ir a ver, eh, el lugar de trabajo de los artistas, ¿no? Sus estudios, la obra en vivo, y hacer como algunas fotos y demás. En esta ocasión, pues lo pudimos, bueno, desde el 3 hasta ahora, entonces tenemos que ser un poco a distancia, eh, a lo mejor la comunicación no es tan, al menos no como a mí me gustaría, pero bueno, eh, se logró hacer una buena, una buena edición, y ellos, bueno, yo les pido a ellos que elijan las obras que quieren que aparezcan, y las obras que quieren que vayan en la parte posterior del, para el póster, ¿no? Entonces, eh, creo que sí es como, debe ser interesante, preguntarles por qué eligieron esas obras, y en el caso de Francisco, esta es la obra que él eligió, que también me gusta mucho, y, este, son bien diferentes las dos, pero la verdad es que me gustan bastante ambas, y, y pues creo que, que hemos hecho un buen trabajo en conjunto, y, este, y espero que, que les guste a todos las, las ediciones como a mí. Entonces, no sé si, creo que hablé un poco rápido, pero, puedes, María, empezar tú, si nos cuentas un poco, de, de la selección de las obras, creo que no habían visto ustedes todavía las, las ediciones como completas, entonces, no sé, cuéntenme qué les pareció. Hola, sí, eh, pues a mí me encanta, desde que vi la imagen digital, me, muchísimo, cómo se ve, ya, ya quiero tener en mi casa, y, y poner mi póster, y, este, y también siento lo que tú decías, o si, es que, como que se llevan muy bien, porque yo también estuve chismeando, el Instagram de Francisco, obviamente, y, también siento que se ve súper bien, como la estética que tenemos los dos, con la estética que maneja la revista, que a mí me encantan los colores que, que los dos tenemos, y la verdad, las obras que seleccioné, pues creo que la del póster es mi favorita de, siempre, la hice, ya tiene mucho, creo que es de las primeras ilustraciones que hice, hace como unos, cinco años, o algo así, pero es que siento que, a pesar de que mi estilo ha evolucionado, esa obra permanece, como muy, muy, este, cerca de lo que ahora, o a pesar de, de lo poco o mucho que haya cambiado mi estilo, y me encanta esa obra, siento que me identifica muchísimo como artista, y como persona, y de las demás obras, pues es que quise hacer, la verdad, mucho de lo que elijo para, para este tipo de, de cosas tan padres como la revista, es este, pues, si me pongo a ver como qué es lo que más le gusta a la gente, ¿no? Ahora sí que, ¿dónde tuve más comentarios, o más likes en una publicación, o que me hayan dicho que está muy padre, porque, a fin de cuentas, está dirigido, para que a la gente que tenga la revista le guste lo que, lo que ve, y pues sí tomo mucho en cuenta la opinión de quien, pues de quien me sigue, y se toma la molestia como de, de darme su opinión, o sea, así, así elegí mis obras. Gracias. Y tú, Francisco, cuéntanos tu experiencia. Pues mira, antes de todo, agradecerles por, por el espacio, bueno, por esa oportunidad de, estar conviviendo con ustedes, fíjate que es, es muy interesante, que aquí la compañera María, pues creo que tenemos la paleta de colores demasiado similar, que son rosados, que son pasteles, azules, y entró en demasiada armonía, como yo te comentaba, Osiris, con el formato de su revista, o sea, creo que los dos están demasiado emparejados, en esas cuestiones. El póster, que, bueno, la imagen que, que te hice llegar, para el póster, ese fue de mis primeros trabajos, digitales, hace aproximadamente, un año, año y medio, el de la portada, es precisamente, no la culminación, pero, mi avance, de cómo lo, lo estoy llevando, que ya comienza a ser, con una paleta de colores, más establecida, un poco menos cargado, y me pareció muy interesante, dije, bueno, pues voy a tratar, de llevar esta, esta evolución, o pequeños, pequeños cambios, que, que yo he tenido, y las demás obras, si, en el momento, en que te hagan la oportunidad, de ver la revista, realmente son muy cambiantes, hay unas obras, que son ilustraciones, otras que son pinturas, parte digital, va como que, un poco de todo, sin embargo, esta mezcla, yo creo que, fue la que traté, igual que la compañera María, para complementar, un poco, de lo que le gusta mucho, a la gente ver, pero un poco también, de lo que a mí, me gusta más hacer, entonces, así fue como yo elegí, mis obras, dándole un realce, a la revista, pero también teniendo, un poquito, de lo que a mí, me gusta hacer, gracias, sí, Omar, Francisco, un paréntesis aquí también, quisiera saber, es una pregunta, pues un tanto, digamos directa, yo vi, la parte de tu trabajo, siento que, es un poco, muy experimental, lo que voy, es esto, tú eres, me comentaban, que eres abogado, en el ramo de, en ese ramo, lo interesante aquí, es, cómo, 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 ese proceso, digamos, si eso, esa es una evolución, a fin de cuentas, cómo, cómo, no voy a decir que traslades, de una cosa a otra, no, porque son totalmente diferentes, sino, cómo puedes llevar, tu proceso creativo, sin, sin que tenga que ver, también, en esta onda, digamos, teórica, porque hasta cierto punto, es un poco cuadrada, no, este, cómo puedes adoptar, hasta cierto punto, otra personalidad, o si lo basas en la experimentación, nada más, no, cómo, cómo ha sido tu, tu desarrollo, profesional, en ese ámbito, de la, de la, de la cuestión visual, y, y, cómo has podido mantener, no, este, hasta cierto punto, esa experimentación, porque si te has dado, dado cuenta, que cuando uno, va conociendo más cosas, te va haciendo, te vas haciendo, hasta un poco, digamos, te vas formando, de cierta forma, ¿no? Pero yo aquí, tu trabajo, lo veo como todo, muy experimental, pero quisiera saber, cómo puedes llevar ese proceso. Claro, es muy complicado, muy complicado, por el hecho, de que, bueno, como yo les, se los he comentado siempre, yo no soy artista, yo soy abogado, soy purista, todo mi ámbito, y toda mi esfera, pues son leyes, es desafortunadamente, política, cuestiones de índole social, ¿no? Lo que me ha llevado a querer experimentar, pues solamente, es esa sed, de querer crear, de querer hacer arte, por eso es que, la mayoría de mis obras, son muy experimentales, es conocer yo los materiales, conocer, y estudiar por mí mismo, qué es lo que yo puedo, puedo comenzar a elaborar. Puntualmente, yo te podría decir, que no tengo ninguna formación artística, salvo un maestro, el maestro Plácido Merino, quien, pues me ha estado tratando de encaminar, dentro de, bueno, hace esta técnica, utiliza esto. Ahora, yo sí soy de la idea, que los procesos creativos, chocan mucho, con mi carrero, con mi formación, porque, son procesos, como tú lo dices, muy cuadrados, en el que, yo no le puedo llegar, a explicar, a un abogado, todo lo que conlleva, un proceso creativo, que es filosofía, que es poesía, que es multidisciplinario, en la creación de una ley. ¿Por qué? Porque los abogados, están para un sistema. En cambio, los politólogos, ahí es un poco más variado. Sin embargo, es complicado, te lo hago saber, el hecho de que, no es un ámbito, pues bonito, no es un ámbito, muy amigable, sin embargo, ha sido, esa sed constante, de querer experimentar, de querer conocer, el que me ha llevado, a este, a este punto, en el que realmente, sí me gustaría dedicarme, a este tipo de cuestiones, sin embargo, todavía traigo, ese lastre, por ahí, de la, de la abogacía. Qué interesante, ¿no? Omar lo sabe también, te preguntó, pero seguramente, él también lo sabe, porque, estudió administración, y mucho tiempo, se dedicó solo a eso, hasta que, decidió, seguir su corazón, y, volver a ser artista, pero, 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 pero sí, es curioso, ¿no? Cómo, cómo nos llevan los caminos, lo, lo que realmente queremos hacer, y, en el caso de María, pues, yo leía tu, tu, el texto que me enviaste, y contabas que desde muy chica, tú empezaste a sentir curiosidad hacia el arte, ¿no? Y a pintar, experimentar, igual con, con la pintura, con, con la sensación que eso te causaba, pero igual, este, pues, observando tus, tus obras, se, se nota que has llevado también un proceso muy largo, en el que has experimentado con varias cosas, y que a lo mejor todavía estás probando ciertas técnicas, o formatos, ¿no? Que poco a poco te vas como atreviendo a hacer más, entonces, si quieres también contarnos un poco de eso. Sí, claro, sí, la verdad es que yo desde bien chiquita he estado en contacto con el arte, mi mamá era pintora, y sus hermanas igual pintan, o sea, sí es algo que viene, pues, digamos que de familia, la onda de la creatividad, y el ser artista, entonces, pues, sí, desde chiquita he tomado clases, me acuerdo que he mandado mis dibujos a los concursos del niño y la mar, que te, ¿se acuerdan? Que te mandaban a la escuela, la hojita, para que hicieras tu dibujo, y los mandabas, y te daban un premio, y había toda una ceremonia, y me encantaba, yo me emocionaba muchísimo cuando me llegaba ese momento del concurso de arte, y después la verdad es que sí experimenté con otras cosas ya mucho más grandes, saliendo de la universidad, sí trabajé vendiendo autos en una concesionaria, y como que me desvié un poco del camino de artista, porque realmente no sabía que era como lo que, pues, lo que iba a querer vivir, y lo que iba a querer hacer el resto de mi vida, ¿no? Sí me desvié, y tienes mucha razón, tomé muchos cursos, tomé hasta cursos de vitral, en la UNAM, porque viví muchos años en Toluca, y este, y tomé allá un curso de vitral, he pintado al óleo, o sea, sí he como experimentado mucho, pero desde hace unos años para acá, a lo mejor unos dos o tres, fue que como que ya me, me di la libertad del error, y de ya, o sea, voy a hacer lo que se me ocurra, como Dios me dé a entender, y pues aprender de eso, y lo que te sirve, pues lo usas, ¿no? Lo sigues reproduciendo, y lo que no te late o así, pues ya lo vas, lo dejas a un lado, y siento que sí ha evolucionado mucho, la verdad, de lo que hacía hace unos años ahora, pero sí, siempre, el arte siempre ha estado en mi vida, siempre, siempre, sí. Bueno, este, pues, bueno, como saben, la revista es, digamos, a cierto punto local, hablando en el sentido, de que es a nivel Veracruz, a nivel Estado, podríamos llamarlo, ¿no? De cierto punto local, y a mi pregunta, para los tres, ¿no? Es, o si es como una intermediaria, entre un público, y los artistas, ¿no? Como, como sirviendo, este, pues, en esa, es de esa conexión, ¿cuál es, para ustedes, la, la, digamos, la, el papel, o, o, ¿cómo ven ustedes el, el desenvolvimiento del arte contemporáneo en sus, en sus localidades, ¿no? En este caso, María, que es de Veracruz, y Francisco, que, este, afortunadamente, estás en una, en una ciudad, donde la oferta cultural, por así decirlo, y es una realidad, ¿no? Si es mucho mayor, por, por, bueno, ahí está la universidad, ¿no? Ahí está la facultad de artes, entonces, puede ir también eso de la mano, pero si es una realidad que, que, que la oferta cultural es mucho mayor, que en el, este, que a nivel, digamos, puerto, ¿no? ¿Cuáles son, cuáles son esas, esas, esas calificaciones, o esas evaluaciones, por así decirlo, con sus palabras, ¿no? ¿Cómo ustedes ven ese ámbito, desde sus propios, digamos, zonas geográficas, ¿no? ¿Quién contesta? Ah, yo, sí, este, la verdad, te estoy bien sincera, Omar, yo apenas, o sea, soy de aquí, nací aquí en Veracruz, cuando tenía 11 años, me fui a vivir a Mentepec, a Toluca, por el trabajo de mi papá, después me fui a la carrera, a la Ciudad de México, viví muchos años aquí, y apenas en septiembre cumplí un año, de haber vuelto al puerto, lo que me hace súper feliz, estoy muy contenta de estar aquí, no me regresaría a la ciudad ya, por nada, de nuevo, y desde que llegué, a mí me ha ido muchísimo mejor, en el tema del arte, aquí en el puerto, que en la Ciudad de México, me entiendo que allá, hay muchísima competencia, es un lugar, muy grande, masivo, con una cantidad, de galerías, de museos, y de artistas, como yo, entonces, es mucho más difícil, que la gente te note, por así decirlo, y yo desde que llegué aquí, Veracruz, se ha portado, bien buena onda conmigo, la gente, se ha portado, bien buena onda, he recibido mucho apoyo, de artistas, otros artistas, locales, como ustedes, y como, algunas otras amigas, que tengo, que también pintan, y que, me han apoyado muchísimo, algunos lugares, que se han fijado en mí, y he trabajado, en un año, que llevo aquí, yo creo que más, que los cuatro, o cinco años, que le dediqué, de lleno al arte, en la Ciudad de México, entonces, aunque sí siento, que en Veracruz, hay un tema, que todavía está, como muy pequeño, como que no hay mucho, auge, digamos, por el arte, sí siento, que va creciendo, o sea, yo estoy muy contenta, con el resultado, que tengo, y el impacto, que veo, que recibo, de la gente. Perfecto, Francisco. Pues, mira, yo creo, que dejé de creer, y pienso, que, al menos en Jalapa, hay dos, dos cuestiones, de ingresos económicos, por así decirlo, fuertes, perdón, tres, que son pequeños comercios, administración pública, y los pequeños circuitos de arte, que tenemos, porque sí tenemos, exceso, de artistas, el jalapeño, o pinta, o canta, o baila, pero, por lo general, es una actividad cultural, todo jalapeño, vaya, es una ciudad pequeña, y es una ciudad sumamente cultural, incluso, pues, ahorita, está mucho el auge, yo lo veo con personas de mi edad, el tema del arte urbano, estos chicos, que van por la calle, pegando stickers, que van haciendo graffiti, está ahorita, en auge, incluso con el tema del COVID, pues, está, se está dando, está tomando mucho peso, sin embargo, sí considero, que necesitamos un poco más de impulso, necesitamos incluso, algunos impulsos fiscales, para algunos artistas, hay galerías de arte, que sí están sufriendo, y están resintiendo el tema del COVID, y creo que sí urge, atender esos focos rojos, porque son focos rojos, de personas sumamente talentosas, maestros, alumnos, que no están siendo explotados, regionalmente, te podría decir, que tenemos la ceiba gráfica, está la maestra Tarragó, viviendo en, en embriones, están muchos artistas, ya posicionados, y es un acervo cultural, mucho más grande, sin embargo, como si te digo esto, creo que sí necesitamos, con mucha urgencia, atender, esa problemática, y enviar a otros, a nuestros artistas, a otros lados, crear pequeños, pequeñas galerías, pequeños centros culturales, y se los voy a decir, su revista, creo que, puede llegar, tiene una proyección, muy grande, un impacto social, muy grande, si se sigue trabajando, de la manera que, que lo están trabajando, y puede llegar incluso, a impactar, en este, en esta temática, que les estoy comentando. Ok, y este, bueno, Osiris, tú quieres, digamos, la cabeza, de la revista, cuáles son, cómo ves, el panorama, actual, independientemente, de la situación, de la pandemia, cuáles han sido, esa, los problemas, los que te has enfrentado, frustraciones, y demás cosas, pero sobre todo, el panorama actual, ¿no? El panorama actual, del arte, si no estatal, local, ¿no? Porque, bueno, tú vives aquí, en el puerto de Veracruz, y pues, quieras o no, si hay como una, digamos, una visión más clara, ¿no? Siento que, si opinamos sobre, la Ciudad de México, sobre otro lugar, y no conocemos tanto, es un poco complicado, pero, tenemos como, esa facilidad, en este momento, ¿no? Sobre todo, por la carga de información, que luego te llega, entonces, creo que, tú serías, un punto, así como, más objetivo, en ese sentido, ¿no? Pues, no sé si objetivo, porque, al final, es mi experiencia, ¿no? Y es lo que, no sé, como un reencuentro de lo que hago, del año pasado, bueno, de lo que he pensado, y de lo que he vivido, del año pasado, que apenas empezamos, y fue como, aventarse, a ver qué, qué pasaba, a ver si a alguien, le gustaba, y nos seguía, y, este, y apoyaba el proyecto, pues, este, ahora lo veo, de otra manera, ¿no? En ese momento, pues, era como expectativa, y, y esperanza, y ahora, pues, la verdad es que tenemos, hemos tenido muy buena respuesta, y, sí siento, como dice María, que, pues, la, la comunidad, ¿no? Y, y el talento, y como, la escena artística, ha estado creciendo, ¿no? Está, está, a lo mejor, acaba de nacer, y recién dando pasitos, pero, sí está, como súper activa, y está, está en buen momento, ¿no? Está, también experimentando mucho, creciendo bastante, antes, pues, no tenía, como, como, la, la noción, de que existieran tantos artistas, de, de, de Veracruz, ¿no? Del puerto, para empezar, y eso, siempre lo menciono, en las, en las pláticas, en las presentaciones que tenemos, porque, nació de eso, ¿no? Este proyecto nació así, de pensar, en preguntarnos, de, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué no conocemos nada, de lo que hacen los demás? ¿O por qué no conocemos a tantas personas, que hagan lo mismo? ¿Por qué no hay tantos eventos? ¿Por qué no hay, como, tantos espacios, para, para gente, que, que sea nueva, ¿no? Que no sea la misma, que siempre vemos en todos lados? Y, pues, bueno, ahora, puedo decir, que ya conozco muchísimas más personas, que no están solo en Jalapa, ¿no? Que era como nuestro referente más grande, sino que están aquí en Veracruz, como es el caso de María, que yo no la conocía hasta que arrancamos con el proyecto. Y, bueno, así como ella, ahora conozco a muchas otras personas, que también están haciendo un gran trabajo en pro de, de desarrollar esto, ¿no? Y también de crear y de, de inventar, de, de apoyar, y, y creo que está muy bien. Tengo, eh, bastantes buenas esperanzas, ilusiones, en que esto sí despegue y, y se vuelva algo más grande para todos, ¿no? Y, este, y que crezcan mucho más, o sea, que haya muchas más cosas, no nada más como, como a la revista como esta, me gustaría que hubieran 30 más iguales que estuvieran en cada, en cada ciudad o incluso en Veracruz, ¿no? En el puerto. Y, pues, eso, que no fuera ningún tipo de competencia, sino que, pues, entre más, como decía, este, Francisco, sí hay como mucha cultura y muchas personas haciéndolo, pero la verdad es que no hay, no hay que estimar, no hay que pensar en que ya es demasiado, ¿no? Nunca va a ser demasiado, siempre vamos a necesitar más espacios y más gente creando y más ideas nuevas y más apoyo, eso nunca va a sobrar, ¿no? Ojalá que sí, algún día sobrar y dijéramos, bueno, ya, gracias, ya no necesitamos apoyo, pero de momento creo que sí hace falta que sigamos, pues, en el mismo camino y sigamos creciendo todos juntos y apoyándonos, ¿no? De la manera que sea posible, porque también se entiende que a veces no, no se puede aunque queramos, pero bueno, este, todos podemos poner un poquito de nuestra parte para hacer que esto crezca y que nos vaya muy bien a todos, ¿no? Sí, muy bien, claro, desde luego tienes razón, ¿no? En ese sentido. Y, bueno, esta es, tengo una curiosidad, ¿no? Yo creo que paramos y es hasta una pregunta cliché, también, cuando tenemos como un artista enfrente, ¿no? Queremos hacerle muchas preguntas, sobre todo desde el proceso creativo, y esta va para los dos y la van a responder, ahí se turna, este, por ejemplo, sí conozco el trabajo de los dos, el de Francisco, pues, es también, voy a empezar con él ahorita, Francisco, yo he visto en tu trabajo, bueno, ya lo mencioné, ¿no? Toda esta experimentación, todas estas, formas a veces un poco finas, a veces un poco burdas, ¿no? Y es muy interesante, igual que el de María. Mi pregunta es, ¿en qué te basas? ¿Cómo haces tu proceso creativo? Pero, más bien es, si te basas en algo, ¿no? Ya sea, la lectura, el cine, la música, yo creo que todas esas cosas, de cierta forma, nos van a retroalimentar, para crear una obra, una obra, ¿no? Y, eso, y la otra es, aparte de esto, estás interesado, por ejemplo, quisieras abordar también, tu obra, en un formato, de tres dimensiones, o, hacia dónde vas, en ese sentido, ¿qué es lo que esperas hacer, por ejemplo, para, quieres hacer, tener un impacto, también social, ¿no? con tu obra, o, ¿cuál es tu objetivo? O solo pintas para ti, ¿no? Ese es para los dos, para que, nos puedan platicar un poco sobre eso, ¿no? Claro, pues, mira, te platico, un poco someramente, yo trabajo sobre conceptos, sobre conceptos base, y sobre las lecturas que yo voy haciendo, como no tengo la base artística, no sé bien, ¿cómo debo hacer un proceso creativo? ¿Cómo debe hacerse? ¿Cómo debo construirlo? Sin embargo, como yo lo empiezo a hacer, ahorita, en este momento, estoy trabajando sobre una serie, que se llama, La Inherencia, el cual es un sentimiento, en el que, yo me apego a algo, sea una persona, un trabajo, un pensamiento, un objeto, y doy tanto a ese sentimiento, que ese, esa persona, objeto, o cosa, no, no es recíproco hacia mí, es una palabra, y un sentimiento, que pues se puede, se puede entender, en muchos conceptos, ¿qué es lo que yo hago? Lo abordo, desde una parte sentimental, que puede ser, el amor, el amor de pareja, o bien lo puedo abordar, como es un poco más, más interesante, para algunas personas, en temas sociales, por ejemplo, en libros, como el filósofo, oriano, Byung-Chul Han, en libros, base para el, para el derecho, que son, de Thomas Hobbes, estos libros, del contrato social, ese tipo de cuestiones, son las que yo trato de armar, y tratar de realizar, ¿qué es lo que yo entendí, de ese libro, de ese concepto? ¿Cómo lo, lo puedo llevar, llevar hacia allá? Y, el otro proceso creativo, es sentir la obra, porque, Plácido Merino, me lo decía, tú no puedes pintar, lo que no conoces, y me lo decía tanto, y me lo decía tanto, que realmente, yo empecé a entender, que si era cierto, yo no puedo pintar el amor, si no lo conozco, que hay muchas personas, que si lo pueden hacer, al menos yo, yo no puedo, es, es algo muy complicado, para mí. Ahora, claro, claro, y, el hecho, de a dónde quiero llegar, o hacia dónde voy yo, con, con mi pintura, yo no voy, tanto a los, a los temas sociales, no voy tanto, a los temas políticos, sin embargo, yo creo que, uno puede dejar, una, una marca, uno puede, llegar, a ser un, un artista posicionado, y cuando uno llega a ser, un, un artista posicionado, alguien que puede dar, cierta batalla, frente a problemáticas sociales, ahí es donde yo quisiera llegar, a ese tipo, de, artistas, como lo fue Rivera, como lo fue Orozco, que ya no tenían, ya no eran artistas, ellos ya eran, unas figuras públicas, que tenían voz y voto, dentro de una, sociedad actual, que es sumamente complicada, y donde, desde mi perspectiva, lo único que puede apoyar, a la sociedad, son, las personas independientes, artistas independientes, empresarios independientes, que creen sus fundaciones, que llegan a este tipo de, de formas, sin, sin, sin lucro, que realmente quieran, formar una escuela de arte, pero no con un fin de lucro, o obtener, algo más allá, eso es a lo que yo quisiera aspirar, y por eso que continúo, porque es una lucha constante, en el tema del arte, claro, muy bien, digamos que es a cierto punto, idealista, ¿no? Claro, está bien, qué bien, bueno, María, por ahí alza la mano, su turno, fue más de que yo, quiero abrir una escuela de arte, así de allá, no de que quería la palabra, pero es tuya, así que sospechaba, sí, yo, no sé, tener un proceso creativo, sí es bien complicado, la verdad, como que depende muchísimo, del estado de ánimo, en el que te encuentres, de si te levantaste, de buenas o no, si quieres pensar, desde una, qué vas a hacer y planear, o, dejarte llevar, ¿no? para hacer algo, creo que cuando he tenido, la oportunidad de trabajar con clientes, o con alguien que me pide una obra en específico, definitivamente, ahí sí hay un proceso creativo, porque sí, soy mucho de trabajar de la mano, con la persona, con la que llevo el proyecto, ahí sí hago sketch, obviamente, luego hago propuestas, se platican, se, se corrige lo que no se gustó, así, ¿no? así, creo que de esa manera, sí hay un, debe de haber un proceso, porque estás trabajando sobre, bueno, pues para alguien, digamos, ¿no? O sea, tienes un cliente que te pide, obviamente, dentro de tu estilo, y, y tu forma de, de crear, pero a lo mejor te dice, oye, pues no quiero estos colores, o, no sé, ¿no? Hay demasiadas variantes, ahí sí hay un proceso creativo, que me gusta mucho, la verdad, lo disfruto bastante, porque rara vez lo, lo llego a hacer, y generalmente soy mucho de dejarme ir, o sea, sí tengo a lo mejor en la mente, que ahora quiero hacer una serie de corazones, o que ahora quiero hacer una serie de animales del mar, pero creo que más bien sí soy de, sentarme, empezar a dibujar, y sobre la marcha ir sacando mis, mis obras, no, realmente no le, no, no tengo así como que tanta investigación detrás de, de lo que hago, y definitivamente mi cabeza desde hace unos meses, sí quiere crear un impacto social, estoy súper, desde que vivo en Veracruz, el hecho de estar en contacto con el mar, de estar en contacto con la naturaleza, de ver, pues no sé, sucias las playas, o, el manfrato animal, se ha vuelto algo bien importante, y ahora, cada vez que hago una obra, sí trato de causar un impacto, en ese aspecto, en el cuidado del medio ambiente, en el cuidado de los animales, en el cuidado de la importancia del mar, y del océano, definitivamente es algo que quiero, este, seguir trabajando, y seguir tratando de impactar, es un tema que creo que, el arte puede aprovechar muchísimo, para dar un mensaje positivo, acerca del, pues de lo que se necesita hacer, para cuidar el planeta, y pues nada, eso es ahorita, como que lo que traigo en mente, muchísimo, crear ese impacto, y esa conciencia ambiental, creo que es ahorita, lo que puedo aprovechar, de lo que hago, dar ese mensaje. Yo quería hacerle una pregunta a Osiris, que nos platicara un poco, sobre los contenidos, los textos que vienen, en este, en este, número, de la revista, quienes están escribiendo, sobre qué va el tema, esto. Ok, se las voy a mostrar, esta es la versión de María, la de Francisco, todavía no llega, pero ya está, este, casi lista, pero bueno, les voy a mostrar esta, creo que ya habían visto alguna, que tenía dos versiones, entonces en ese caso, todo es igual, todo el interior es igual, pero cambian las portadas, las contraportadas, y obviamente el póster, ¿no? Y el orden de, de las cosas, pero el interior es igual, en las dos versiones, entonces, bueno, tenemos un pequeño texto, que, que yo escribí, que es la editorial, de, de número cinco, que habla un poquito, sobre, los proyectos independientes, ¿no? De su importancia, de, de lo que queremos consumir, de lo que necesitamos, a lo mejor, para, para crear nuevas propuestas, y, eh, dejar un poco, como, como, de hacer lo mismo, que ya hemos visto muchas veces, ¿no? Sino tratar de explorar, otras, otras opciones, entonces, de eso va un poco el texto, eh, y lo acompaña la imagen, de la ballena de María, que es muy bonita, en el caso de la de Francisco, viene otra imagen, eh, que está aquí adentro, y que se les muestro, después viene un post, eh, bueno, otra imagen un poco más grande, que es la, es una obra de María también, y viene, eh, una, la, la historia, de María, ¿no? un poco sobre, sobre quién es ella, sus inicios, pues, lo que significa el arte para ella, y del, eh, del otro lado, tenemos la parte de Francisco, que viene un texto también muy interesante, y muy padre, que yo quería preguntarle, eh, porque él escribió una parte, pero hay un fragmento que escribió alguien más, ¿verdad? Sí, se llama Breve Bosquejo de un Jurista, entonces me canto también desde el título, porque es un poco lo que nos contaba él, ¿no? De cómo, cómo, cuál es su visión, ¿no? Y cuál es, como, como la forma en que ve las cosas desde su, su lado de abogado, ¿no? Y cómo lo combina con el arte, entonces, está bastante interesante el texto, es bastante corto, pero es muy bueno. Y luego viene esta imagen, que me encanta también, es de Francisco, y este, y vienen otras obras de él, y por último tenemos el póster, que viene al reverso, este es el de María, en las imágenes primero, y en el otro, en la otra versión viene, este, el póster de, de Francisco, que ya lo vieron también ahí, en la, en la imagen antes, y, ya, eso es todo, eso es todo el contenido de, de esta edición. Excelente. Yo creo que también ya nos van a pasar a dejar unos, para que le demos a los visitantes de casa principal, ¿verdad? Sí, claro, a partir de la, próxima semana, yo creo, y ya se las podemos llevar, para que también las puedan repartir por ahí. Ah, y realizamos, a nuestros, a nuestro público en las redes, para que cuando tengas disponible, la puedan pasar a, a recoger. Claro, sí, las dos, las dos versiones las van a poder encontrar. Perfecto, ya, primero me apartan la mía, y ya después dejo la demás. Sí. Claro. Y bueno, en esta ocasión, también, el, el único, como detallo, no sé, obstáculo que hemos tenido con la pandemia, es que no hemos tenido como, tan buena distribución, porque muchos lugares han encontrado cerrados, y, este, tenemos varias ediciones todavía, de las pasadas, y ahora, bueno, se van a ir algunas también, a Jalapa, con Francisco, que nos va a hacer el favor, de, de repartirlas por allá, y pues aquí también, en, en varios lugares de Veracruz, vamos a, hacer, este, gran parte de la distribución. Excelente, muy bien, si quieren, también ahí tenemos en casa principal, nos pueden pasar a dejar, ya les, sí, claro, vale, muy bien, no sé si alguien más tiene, más que decir, sobre el, el fascículo de la revista, para que continuemos aquí, ¿no? Pues bueno, si no, ya si quieren, hacer una despedida, y, e invitar a la, a las personas a que, también la tienen, la tenemos en versión digital, Sí, la vamos a subir después. Ah, vale, ok, perfecto. Pues bueno, maestro urbano, ¿tiene usted algo que aportar? Cuéntenos. Sí, pues este, en mi caso nada más, quisiera, pues felicitar a todos, ¿no? Quisiera felicitar, pues a Francisco por su trabajo, a María, la verdad es que, sí me sorprende un poco, este, pues, estas dos carreras, ¿no? En el caso de Francisco, ¿no? Creo que sí es complicado, como llevar, este, dos cosas que son, como que se contraponen, hasta cierto punto, ¿no? Y, pero, pues qué bueno que, que estés experimentando, y para mí, creo que está súper bien, ¿no? Creo que, uno debe de arriesgarse, siempre, aunque a veces, las cosas no salgan como esperamos, pero en algún momento, van a empezar a enderezarse, ¿no? Así que, está muy bien, María, sí, también conozco tu trabajo, lo he seguido de cerca, y creo que vas por buen camino, ¿no? Qué bueno que, Axelista participa en esta revista, y, este, un momento, es que, el ruido de la calle, pero no importa, maestro, ya, aquí lo doy el perro, entonces, ya es como algo muy común, bueno, es parte del control, así que, no, no vamos a negar esto, ¿no? y, en el caso de Osiris, la verdad es que, pues, he visto también de cerca, el proceso de la elaboración, y, si a veces, casi siempre es complicado, ¿no? El hecho de, de estar, pues, haciendo la distribución, de, pues, de cómo va a quedar la revista, el diseño en general, y la cuestión económica, que también es otro punto, bastante importante, ¿no? Pero, a fin de cuentas, también la felicito, porque ha sabido sobrellevar, o llevar, más bien, no sobrellevar, lo que lo ha hecho bien, este, la dirección de la revista, ¿no? Creo que ha estado teniendo bastante aceptación, y creo que eso es lo importante, independientemente de todo lo demás, ¿no? Que, bueno, vaya, son cosas que no se ven, y lo que importa es el resultado, a fin de cuentas, ¿no? Y, pues, por eso quisiera felicitarla, también. Y, este, bueno, ya no tengo nada más que decir, solo sería como una pequeña, pues, forma de conclusión, al decir eso, ¿no? No sé, ¿alguien más quiere opinar algo? Bueno, ya los dejo con los iris, y, pues, a fin de cuentas, es ya la encargada. Pues, yo quiero darles las gracias a César, por el espacio, por permitirnos hacer esto, ¿no? Porque sí, es bastante importante la difusión y la distribución de estos proyectos, porque si no, pues, solo se quedan con nosotros, y nadie más puede conocerlos, y, pues, es algo que nos ayuda a seguir, creciendo. También, darle las gracias a Francisco y a María por confiar en el proyecto y participar con nosotros, y, pues, a Omar también por estar aquí apoyando y presentando. y a todos por ver esta pequeña presentación. Pues, bueno, a todos, muchas gracias, gracias a Francisco y a María, gracias a Osiris, y muchas felicidades, la verdad, por esta labor, ya sé muy bien que lleva un buen de trabajo hacer esta revista, aunque sea pequeña, en realidad, eso conlleva un gran, una gran cantidad y un gran esfuerzo, y, y bueno, además, aparte, todo el planteamiento del, del, del proyecto que tiene que ver con, pues, con esta cuestión, con la, la difusión cultural, con los artistas, que me parece como muy loable, que desde, la trinchera, cada uno tendríamos que hacer esto, y bueno, también muchas gracias al maestro Omar, que es como el puli relacionista de la revista. Es la imagen. Es la imagen, ok, perfecto, ya salió feo. Para que vendas. Pues la verdad, ya los invito, esto se va a transmitir el, el jueves, y lo vamos a subir a partir de las cinco, y ya, para que compartan, después le mando el, el link aquí al maestro Omar, y bueno, a las personas les agradecemos mucho haberse conectado, que nos sigan siguiendo aquí en casa, en el Facebook de Casa Principal, ya tenemos nuestras galerías abiertas, les avisamos eso, que estamos de martes a domingo, de diez a tres, y, y si bien ahorita no hay tanta gente, yo creo que a partir de la próxima semana, cuando ya tengamos la revista Narco, ya van a empezar a llegar más, aunque sea por ahí la revista, y agradecemos, y que tengan a todos muy buena tarde, gracias a ustedes. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!